Bueno, mis queridos conspiradores, les propongo un tema sensacional y ciertamente revelador, importante y trascendente, irrelevante. No, irrelevante, sino relevante. El tema es la historia de la influencia de las mujeres mexicanas en la historia patria. ¿Hasta qué punto jugaron un papel preponderante a favor o en contra de la república, del imperio, de la constitución, vamos, de la llegada de los mismos españoles? ¿Cuál fue el papel de las mujeres? Y de la liberación femenina también y de la equidad de género, que son temas que las mujeres han trabajado muchísimos años. Y yo recuerdo aquella frase de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, de Sor Juan Inés de la Cruz. Pero vayamos al tema. Sí, desde luego viene a colación, porque la semana pasada fue el Día Internacional de la Mujer, que ese tipo de días son como absurdos. Porque realmente, y también caemos en otro cliché, o sea, a la mujer se le debe de celebrar, si es que se le debe de celebrar todos los días. Y no es de celebrar, simplemente somos pares. No, no, sí celebrar. Celebrar, pero en otros sentidos quizá, pero como tener su día es como volver a discriminar el resto de los 364 días. Entonces, qué bueno que lo tocamos también. Yo creo que tenemos que dejar de centrarnos nada más en las típicas de siempre, porque eso habla también de que nuestra historia está muy corta en cuanto a conocer más nombres de otras mujeres que no son las 10 típicas, el top ten de nuestras mujeres patrias. La historia está escrita por los vencedores y por los hombres. Generalmente las mujeres pasan a un segundo plano, al apéndice, no aparecen ahí y sin embargo, fueron vitales e importantísimas para la creación del México que hoy estamos viviendo, en muchísimos sentidos. Brineamos entonces por las mujeres divinas y no tan divinas. Pero chidas. Pero chidas. Brineamos.